De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Así, ¿cómo estuvo? Tenemos las manos blancas Tenemos las manos blancas de tanto lavar Que bueno, porque de repente se nos junta cosas Pero, ¿y cómo estamos también con ese lavado que hicimos? De esos lavados, de los prejuicios que tenemos Esos lavados que nos van haciendo que mi egoísmo mande Y que piense solo en mí, ¿te acuerdas? Y le pedíamos al Señor que sacara ese egoísmo Y nos fuera humilde para ayudar a servir a los demás Empezamos, ¿ah? Es una semana, toda la semanita Ayer pasamos con el lavado Y hoy día, a ver qué nos toca Pero primero, lo primero Que nuestro corazón se abre Nuestros oídos se abren Para que Jesús pueda entrar Con esa palabra maravillosa Que nos ayuda Y que es nuestro verdadero alimento Nos dice hoy día En el Salmo 105 Recurran al Señor y a su poder Busquen su rostro sin descanso Recuerden las maravillas que hizo Sus portentos y sus justas decisiones Él se acuerda de su alianza eternamente De la palabra que ha dado a mil generaciones Palabra de Dios Recurran al Señor Recurramos a Él, a su palabra Recurramos a la mamita virgen Recurramos a todas esas personas Que están más cerca del Señor Que nos llaman, que nos están ayudando Y no, ¿a qué recurro? En este momento hoy soy tan al ladrón Voy al vice, al cigarro, a la lujura Tengo que ir a placeres ¿Para qué? A recurrir para que me quite estas ansiedades Tengo que recurrir a ese último mensajista Que llegó acá El último tarot El último que no sé Que viene con lo último Y allá vamos Cuando realmente lo único Hermana, hermana, querido Es esta palabra de Dios A Él debemos recurrir Y desgraciadamente recurrimos Al final Cuando ya hemos hecho todo Y no ha resultado Y ya he pasado por las mil y una Y después reconozco Señor Que eras Tú Que solo Tú venías a decirme Y el Señor te dice Yo he estado siempre ahí a tu lado Siempre he estado esperando Para abrazarte Para decirte Recobijarte Darte el amor El consuelo Pero tú no querías Así que hermano, hermano querido De ahora en adelante Lo primero El Señor Y vamos a ver que no necesitamos ir A ninguna otra parte Bueno Y vamos a ver Como decíamos ayer Nuestros días de la semana Ayer fue el lunes El día del lavado ¿Ah? Que lavamos nuestro egoísmo Y después que lavamos ¿Qué es lo que hacen? Algo que a mí no me gusta No me gusta para nada El día del planchado Pero hay que planchar Yo cuando tenía Mis tres niños chicos Y el padre de mis hijos Tenía que trabajar A planchar Camisa 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 Y camisa Y planchada Gracias Se lo ha entregado Al Señor Y veamos hoy día Cuando te toque planchar Ese pantalón A lo mejor Hay tantas cosas Que no se plancha Pero allá Mi soira Que en paz Descanse Hasta los carcetines Planchado Bueno Ahora se le quemarían Porque todo A plástico Bueno El día del planchado ¿Qué le vamos a decir Al Señor nosotros? Señor Ayúdame a planchar Todas las arrugas Del prejuicio Que he recorrido Durante los años Para poder ver La belleza En los demás Ayúdame a planchar Las arrugas Del prejuicio Cuando te estés Echando esa cremita Cuando te estés Bien Qué bueno Es que tengo Seca la piel Si una arruguita Ahora hay cremas Para la arruga De los ojos Hay arrugas Para todo Cremas para todo Perfecto Si puedes dejarlo Pero Hermano Hermano Querido Preocúpate Cuando lo hagas Quiero sacar Este prejuicio Que tengo Con esa persona No la conozco Pero me cae mal Me dijeron Que era Y yo le creo No Sácalo Y ayúdame Que así como yo quiero Sacar esta arruguita Para verme mejor Ayúdame Señor A ver la belleza Que hay en los demás Todos Tienen algo bonito Que nosotros Muchas veces No lo queremos ver Tú Tienes cosas bonitas Sí Yo también ¿Te gustaría Que los demás Lo vieran? Sí Bueno Si yo quiero Que vean Lo bueno en mí También ve Tú Lo bueno En los demás Así que Digámosle al Señor Señor Ayúdame Para planchar Estas arrugas Del prejuicio Para poder ver La belleza En todos mis hermanos En todos misLas En todos mis hermanos Amén Los dos Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? Yo era uno de los diez Y no lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lembra Y no sé cómo voy a agradecer Mas mi alma se inclina en su presencia y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame 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 Sálvame